El planeta en que vivimos se está deteriorando. Los científicos hacen sus estimaciones y afirman que la Tierra tiene los días contados. La principal razón, las altas emisiones de gas carbónico a nuestra atmósfera, provocando lo que se ha denominado el efecto invernadero. Las consecuencias, elevadas temperaturas, inundaciones, sequías, hambre. Debemos levantarnos en favor de la preservación de la vida, defendiendo la naturaleza, los animales y la administración inteligente de los recursos energéticos. Esto lo menciona el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nuestro planeta Tierra. En esta carta, Francisco realiza una crítica muy fuerte al consumismo y al desarrollo irresponsable. En este documento también hace un llamado a que la acción mundial sea rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. La Laudato Si significa, la traducción es, alabado seas, que hace un recuerdo de San Francisco de Asís hace 800 años, ese hombre de la paz, que también confrontando muchas de las estructuras de su tiempo, nos llamaba para otra manera de vivir una espiritualidad, es decir, una relación con Dios conectada con la vida, con lo concreto, con lo que las personas de hoy día también pueden conectarse, con mirar la realidad, los cielos, la montaña, el agua, la relación con las otras personas y tratar de vivir en armonía con ello. Decir, alabado seas a partir de eso. Lo fundamental es un llamado urgente para todo el planeta. No es una carta para creyentes solamente. Y esa es una novedad. Como decíamos, si bien una encíclica es para llegar a todo el corazón de los cristianos, esta carta es muy claramente orientada para toda la humanidad. Todos estamos en este planeta. Todos. No tenemos otra casa. Cuando hablamos de una carta sobre el cuidado de la casa común, tiene que ver con el lugar donde vivo, donde sean nuestras relaciones de vida, donde hacemos familia, donde caminamos todos los días, donde pensamos el futuro para nuestros hijos, las otras generaciones que todavía no han llegado, la carta es, démonos cuenta que esta casa en la que vivimos está en riesgo, se está quemando. Y es una casa común, quiere decir, todos somos parte de ella. Aquí no hay distinción, ricos, pobres, ideologías, religiones, todos tenemos que hacernos cargo de ella. El mundo tiene 15 años para evitar una catástrofe ambiental. Lo dice la ONU. El reto es limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2 grados. Esto implicaría bajar las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. La carta empieza hablando de que estamos contaminando el planeta de una manera como nunca antes se había hecho. En los últimos 50 años hemos contaminado más de lo que se tenía registro en toda la historia de la humanidad. Nos hemos acabado el planeta más de lo que se había hecho en toda la historia del ser humano. De hecho, hay algunos que dicen que el planeta, imaginemos que tiene una capacidad de todo lo que son nuestras acciones humanas y se dice que ya las superamos. O sea, hoy estamos necesitando ya 1.2 planetas, pero la situación difícil es que solo tenemos un planeta. El ser humano a veces en esta idea de tener superpoderes piensa que, bueno, ya llegaremos a dominar otro planeta. Pero eso es una salida muy tonta a mi parecer. Tenemos que pensar que la casa que hemos quemado nosotros, que la estamos quemando y descuidando, es responsabilidad nuestra cuidarla porque todavía es tiempo. Y esto es también lo que dice el Papa. Aunque hoy estamos hablando de mil millones de personas en situación de pobreza, 700 millones de personas en situación de hambre, 700 u 800 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, cuando tenemos excedentes de alimento, cuando tenemos suficiente agua, hay un problema del ser humano. Y eso es también lo que dice el Papa. Lo que está sucediendo ahora es nuestra responsabilidad. No fue causado porque los ciclos del planeta están cambiando, como algunos dicen, sino que tenemos certeza de que es como el ser humano ha decidido vivir. Su sueño de futuro, de consumir, consumir, consumir por encima de las relaciones humanas, de pasar por encima del otro, de tener acceso a una casa grande con ciertas características, tres autos, no me importa lo que pasa, esto no lo sostiene el planeta. Y peor aún, cuando, y lo que dice también la encíclica como centro es, esto está relacionado muy fuertemente con la pobreza. Los más empobrecidos de este planeta, sobre los cuales no podemos simplemente lavarnos las manos y decir no son nuestra responsabilidad, son los que más fuertemente están viviendo los impactos de esta situación de nuestro planeta que se está quemando. Acabo de estar en el Congo viendo la realidad de niños en situación de profunda marginalidad y ahí uno puede respirar, como aquí en toda América Latina también, esta falta de acceso a los mínimos para poder tener una vida digna, cuando en el planeta existe derroche de todo. Y al mismo tiempo, el tema del agua contaminada, el alimento inadecuado, la falta de acceso también a la salud relacionada con el medio ambiente, yo creo que los riesgos de seguir así son gravísimos. El calentamiento global afecta directamente a nuestras reservas de agua. En las últimas tres décadas, los glaciares han disminuido un 25% y se estima que en el 2050 estos se reducirían en un 60%. La desaparición de los glaciares a causa del calentamiento global podría llevar a la pérdida de entre el 11 y el 38% de los ecosistemas de agua dulce. En este ritmo al que vamos, se dice que si no cambiamos, vamos a estar aumentando la temperatura del planeta de 3 a 4 grados en los próximos 50 años. Eso es inviable. La elevación del nivel del agua de los mares va a generar una cantidad de desplazados por cuestiones ambientales. El tipo de sequías que ya se están viviendo, incluso en el gran Amazonas que ya ha vivido profundas sequías en estos tiempos, eso va a poner en riesgo la vida para todos los que vengan después y no podemos lavarnos las manos de eso. La Iglesia está pidiendo que se discuta sobre máximo un aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura y quizá aún eso sea insuficiente. Quizá para cerrar esta idea es, el planeta tiene una capacidad, es un organismo vivo, es un organismo vivo interconectado, muy complejo, que cuando nosotros nos desconectamos de esa realidad que San Francisco de Asís nos llamaba de armonía, pensamos que todo depende de nosotros. Ese organismo vivo tiene una capacidad de regenerarse, de volver a traer vida a pesar de la muerte que nosotros generamos con nuestros desechos, con la contaminación. Esa capacidad de regenerarse, hasta hace algunos años todavía el planeta lograba reponerse de todos nuestros impactos. Hoy eso ya está en riesgo. Ahí es cuando digo que necesitamos 1.3 planetas en cifras, pero solo tenemos un planeta. Esta casa común nuestra ya no puede regenerarse, este sistema vivo está en riesgo y no sabemos tampoco con certeza qué significa esto. Cuando la producción del agua, que es para todos, esté también en riesgo, no sabemos qué va a pasar. Cuando estos glaciares sigan derritiéndose, cuando los polos también sigan perdiendo esa masa y liberen todos esos gases tóxicos que están ahí resguardados, no sabemos qué va a pasar, porque el planeta no solo produce vida, sino que también nos protege de todos estos riesgos que están dados por circunstancias ambientales. Todo eso nos lo estamos llevando entre los pies. En su encíclica, el Papa nos habla de la conversión ecológica, que no es sino darnos cuenta de lo que hemos hecho y revisar nuestro estilo de vida, intentando reparar los daños que le hemos causado a nuestro planeta. La conversión ecológica entonces que nos pide la encíclica es démonos cuenta de lo que hemos hecho, démonos cuenta de nuestras responsabilidades, revisemos nuestra vida cotidiana. A veces la cuestión de la ecología a la gente le parece una cuestión ideologizada, radicalizada, cuando en el fondo, oikos, ecología, viene de la raíz etimológica. Oikos es nuestra casa. Logos es el tratado sobre nuestra casa. Quiere decir, la manera en que nos organizamos, nos relacionamos con nuestra casa. Todas las personas que nos escuchan o nos ven pueden pensar en su propia casa, para sus hijos, para cuando vienen las personas que más quieren, sus visitas, tratan de arreglarla de una manera que los que vienen se sientan cómodos, para que pueda acomodarse esta posibilidad de felicidad. Entonces, el cuidado de nuestra casa quiere decir, empecemos con nosotros, nuestras actitudes cotidianas. Sí es verdad que los países industrializados que tienen esta visión de un desarrollo que no tiene fin, han hecho mucho más daño que nosotros, pero esto ya no es justificación. Hay países que se lavan las manos diciendo, ¿yo por qué voy a privar a mi población de vivir como viven los Estados Unidos, Alemania, o estos países, cuando hemos vivido en la profunda pobreza? Eso yo creo que es una trampa muy grande. O estamos todos subidos en este barco, que se hunde y nos hundimos todos con él, o no hay salida. Y entonces el Papa nos pide conversión ecológica, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestra política, en los tratados internacionales, en todo. Pero si no comienza en el corazón, y yo uso la palabra metanoía, que quiere decir una conversión radical y profunda del corazón, si no empieza ahí, insisto, todo va a quedar en tratados, cartitas muy bonitas como la del Papa en cíclicas, pero no va a pasar nada. Es responsabilidad de todos y cada uno en nuestras relaciones más fundamentales de todos los días, en todas nuestras decisiones. Bien, el Papa recoge toda una tradición también de la Iglesia y de otras tradiciones también, y nos está diciendo, tenemos que cambiar, eso es como lo profundo. Y en este aspecto lo que nos plantea es, tenemos que entender lo que está pasando alrededor nuestro, como ya lo hemos hablado, y en ese sentido tenemos que, una clave que él dice es, todo está interconectado. Algunos maestros de la espiritualidad ya nos han hablado de esto. Lo más pequeño tiene una implicación muy grande en toda la realidad amplia. Ahora se están haciendo estudios sobre el tema de las abejas, y hay quien dice que si las abejas desaparecieran del planeta, tomaría cuatro años para que la vida comience también a extinguirse. La vida toda, abejitas pequeñas. Yo creo que esto nos da una idea de lo pequeño. Está conectado con el todo, y que estamos en un sistema. Como ya dije, el planeta Tierra no puede simplemente ser interpretado desde los seres humanos solitos. Peor aún desde los seres humanos que ostentan el poder, que lo dominan todo y que toman decisiones en función de intereses particulares o de su bolsillo. Este mundo está todo conectado. Y este ejemplo de las abejas, que es solo uno entre millones, nos ayuda a pensar eso. Cuando desaparecen las especies, todos los años, cientos de especies desaparecen, no sabemos qué impacto va a tener esto sobre la realidad. En la Amazonía tenemos una biblioteca genética, una biblioteca de conocimientos que Dios nos ha dejado ahí, y que simplemente por sacar esa madera, talar, vender, o por hacer una expansión de la producción agrícola, ganadera, para vender más. No sabemos lo que estamos arriesgando. Estamos interconectados. El ejemplo de las abejas, como muchos más, nos dicen que la vida es sumamente frágil, que el ser humano ha hecho mucho daño, y que si no empezamos a entender esa conexión con todo lo creado, vamos a perdernos de ese futuro. Y sobre todo, insisto, otra vez esta tonta visión reducida del ser humano. A mí no me importa porque yo ya tengo cierta edad y a mí no me va a afectar. Insisto, esto de las futuras generaciones no es tampoco un postulado ideológico, no es una idea. Tiene que ver tus próximas generaciones, también tu futuro, la huella que tú dejas a este mundo, y creo que también Dios nos llama a eso. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? Tiene que ver con qué hacemos con esto. Y entonces creo que la ecología como concepto nos habla de vivir en armonía para que nuestra vida también tenga sentido. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, se llevó a cabo la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP21 París 2015. 195 países aprobaron un acuerdo en el cual se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. También a que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los dos grados. Este fue un acuerdo jurídicamente vinculante. Entonces, yo creo que el Papa ha hecho lo que le tocaba hacer, anticiparse, poner con la mayor fuerza posible la discusión para otras perspectivas y presionar. Su reunión con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, su reunión con el presidente Obama, su discurso ante Naciones Unidas, todo va en ese sentido. Lamentablemente, yo creo que la voluntad de los países más responsables, que tienen una deuda ecológica, y esto hay que tenerlo presente, esos países que tienen mayor responsabilidad sobre lo que está pasando, siguen con una actitud de lavarse las manos, me parece una actitud prepotente, irresponsable de su propio futuro, que también pretende decir, mientras no me afecte a mí, no me importan los demás. Pero, ojo, que la vida les devolverá también lo que han sembrado en ese sentido, porque esto afecta a todos por igual. Tengo esperanza en cuanto a que la Iglesia ha hecho una contribución inédita y que ha logrado influir en muchos ámbitos. Y la Pontificia Academia de las Ciencias, que es la entidad del Vaticano, que reflexiona también con elementos científicos, no todo es teológico y espiritual, mucho más en estos temas, ha hecho aportes muy fuertes en este sentido, con economistas del más alto nivel, con biólogos científicos de todas las áreas, tratando de plantear salidas viables y realistas. Eso está en la mesa. El aporte de la Iglesia Católica a través del Papa Francisco ha sido importante, puesto que se buscaron encuentros y diálogos con organismos y naciones influyentes para garantizar su participación en la preservación de nuestro planeta. Pero la pregunta sobre responsabilidad y seriedad de los acuerdos, lamento mucho percibir que la influencia que tienen unos pocos países es de tal magnitud y al mismo tiempo no vemos que haya una definición clara, porque pone en riesgo el mero y el puro estilo de vida también que ellos han planteado como su único modelo de futuro. Lo que se está confrontando es el futuro también, no solo de las próximas generaciones, sino el futuro de todos estos países que tanto daño le han hecho al planeta, que no quieren asumir una responsabilidad. La creación de la Red Eclesial Panamazónica, Repam, anterior a la encíclica de Laudato Si, está orientada a los mismos objetivos de preservación y conservación de la vida en nuestro planeta. Esta red une a misioneros y congregaciones diversas, como franciscanos, jesuitas, combonianos, entre otros. Aunque la Red Eclesial Panamazónica se funda antes de la encíclica, la convicción de la Red Eclesial Panamazónica está claramente orientada a lo que la encíclica nos ha planteado, porque el Papa lo venía diciendo desde antes. Pero hay unas constataciones sobre esta red. Bueno, primero, ¿qué es esto de la Panamazonía? Para empezar, a veces tenemos la idea de que, sobre todo Brasil, y un poquito de alguno que otro país, son nueve países que integran una cuenca hídrica o un bioma, o sea, un sistema vivo. Es un organismo vivo también, interconectado, por la vida que ahí está, por las cuencas hídricas, pero también por los pueblos, pueblos indígenas y colonos que ahí viven. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, son cerca de 40 millones de personas que viven ahí, 3 millones de pueblos indígenas, 400 pueblos o nacionalidades distintas de comunidades indígenas, de los pueblos que han decidido desconectarse de esta visión de occidente de desarrollo, o pueblos en aislamiento voluntario. En el planeta hay alrededor de 140. 120, según registros que tenemos, son 120 están en la Panamazonía. Nueve países que son Guyana francesa, Surinam, Guyana inglesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Y donde, insisto, el territorio como sistema vivo no conoce de fronteras, no conoce de divisiones de Estado, sino que está integrado y como dicen unos compañeros que han sido sumamente inspiradores para nosotros del equipo itinerante, un equipo intercongregacional que ha venido acompañando esas realidades. Y, perdón, ¿no?, lo que desechamos, lo que hacemos pipí en una parte aquí arriba, se lo van a beber ahí abajo. El impacto de la contaminación que hagamos arriba daña abajo. Pero también lo que pasa ahí abajo nos afecta a todos. Y esto hay que dejarlo muy claro. La Amazonía no es un territorio alejado, como siempre se vio, exótico, olvidado, donde hay algunos pueblos. Ya dije, son 40 millones de personas, pero sobre todo es 20% de todo el oxígeno que se produce en el planeta. A las personas que nos oyen y nos ven, cada vez que respiran de 5 respiros, uno habría que agradecérselo a la Amazonía. O hay que dejar de respirar una vez de cada 5 si es que seguimos dañando la Amazonía. Lo mismo con el agua, para que no digamos que eso no me afecta. Uno de cada 5 respiros. Y lo mismo con el agua. De cada 5 vasos con agua que yo tomo todos los días, uno se produce en la Amazonía. Y esto es verdad para todo el planeta. 20% del agua que puede consumir el ser humano, que no está congelada, que es accesible, está en la cuenca amazónica. La red eclesial panamazónica nace a partir de esta constatación. Lo que dice el Papa, o hacemos algo al respecto de esto, ahora y juntos, o no hay nada que podamos hacer después. Todos los intereses están encima de este territorio. Demasiados intereses de gobiernos, de empresas, etc. Entonces la Repam lo que quiere es unamos las fuerzas, porque nos están pasando por encima. La planadora de ese modelo de descarte nos está pasando por encima. Y lo que estamos haciendo es sumando misioneros, congregaciones religiosas, entre ellos combonianos, están también maristas, consolatos, franciscanos, capuchinos, jesuitas, hermanas cónegas, dominicos, salesianos, sumando fuerzas. Antes cada uno iba por su lado porque era su carisma. El territorio donde Cristo se encarna nos grita, tenemos que trabajar juntos. Los acuerdos están firmados. Muchas naciones se han comprometido a tomar las medidas necesarias para hacer de nuestro planeta un lugar para vivir ahora y un lugar para heredar a las futuras generaciones. El padre Pedro Arrupe dijo una frase muy potente que para mí ha sido transformadora en todo sentido y creo que todos ustedes tendrían que considerar. Cuando yo muera, yo no quisiera que el mundo continúe como si yo no hubiera vivido. Y lo otro también es, yo les pido que miren a sus hijos, a sus nietos, más allá de posturas ideológicas, más allá de justificaciones también sobre posibilidades o no, recursos o no, sobre momentos políticos o no. Mírenlos a los ojos y realmente respondanles a ellos si han hecho todo lo necesario para que la posibilidad de un futuro digno para ellos y los que vienen después de ellos, que son su sangre también, si han hecho todo lo necesario para que esto cambie. A ellos les tienen que dar cuenta. Pregúntense si, independientemente de todas las justificaciones, insisto, en sus manos han puesto todo lo necesario para generar esa transformación, arriesgándolo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!